¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Máxima tensión en Francia con Lionel Messi, ya todos lo sabréis, sanción, una sanción desproporcionada, una sanción que no comprende ni entiende absolutamente nadie, una sanción que muestra el odio que hay contra el argentino, lo dolidos que están porque va a abandonar un club podrido, pero lo que más les duele, lo que los deja más ahora en evidencia, es el vídeo publicado por Lionel Messi, un vídeo que mucha gente no comprende, pero un vídeo que demuestra muchísimas cosas. Y vean el vídeo que publicaba Messi con todo este runrun que hay hablando acerca de él, con todos los críticos aprovechando para desprestigiarlo. Hola, hola, quería hacer este vídeo después de lo que está pasando, antes que nada, pedí, pensándome realmente a mi compañero, a mi club, sinceramente que eso fue lo más sencillo después del partido, como venía pasando en las semanas anteriores, tenía organizado lo de estudiar en la radio, el padre, 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 el padre... Es consciente de que aunque tuviera que ir a ese viaje por acuerdo comercial, pues había un entrenamiento que no estaba previsto, pero Messi admite su parte de culpa, no tiene ningún problema. Messi tiene la humildad suficiente para hacer este vídeo, y tal vez este vídeo sea también para calmar las aguas, porque los franceses, aparte de mediocres, están demostrando que no tienen ningún tipo de conocimiento, que no son personas educadas, porque si no que alguien me explique a mí las faltas de respeto. Lo que tienen que escuchar Neymar, Messi y compañía, no tiene ningún tipo de sentido, y menos cuando hablamos con una leyenda del fútbol como es Lionel Messi. Como si antes de que llegara Lionel Messi el PSG fuera algo, alguien, nadie conocía al club parisino. Si el argentino se ha puesto en el punto de mira, encima le vais a insultar. Pero Messi pide disculpas a sus compañeros, Messi muestra la humildad necesaria para aceptar su parte de culpa. Que hay un entrenamiento y él no ha estado, y evidentemente tiene contrato, no tiene ningún problema. Y está a la espera de la decisión del club, y ahí es jaque mate. Ahí se ha acabado cualquier argumento que quieran inventar acerca del argentino. Tanta basura, calcetín en la boca a todos los críticos. Que he hecho algo mal, pues salgo, grabo un vídeo cuando no lo he hecho absolutamente nunca, porque Messi no acostumbra a estas cosas, y saco un vídeo. Un vídeo que calla muchísima gente. Un vídeo que sorprende, a mí como aficionado del Barcelona me sorprende. ¿Y por qué hay un motivo real? Pues directamente para empezar, a todos los críticos que quieran inventar los calla. Él dice los motivos reales. Los motivos reales, eso sí, a la afición no le pide perdón. Porque de los franceses, de los críticos, de esa afición podrida, que está con un rencor desde el Mundial, a esos no les debe absolutamente nada. Ahora quiero que me comentéis, porque esto sí es una realidad que muestra de verdad lo dolidos que están. ¿Cuándo han sancionado a Neymar por alguna actitud que haya podido tener en carnavales? Y ojo, que esto no es un ataque contra Neymar. ¿Cuándo han sancionado a Mbappé por berrinches, que ha tenido miles, miles de berrinches? Entonces, cuando ataca hasta hace muy poco al club, en redes sociales por un vídeo, los deja en evidencia. La propia madre lo admite que se equivoca. Pero claro, ahí se arregla todo de puertas para adentro. Porque con Kylian Mbappé, mucho cuidado. Mucho cuidado vaya a ser que el señorito se enfade. Pero como Messi se marcha, como el PSG está tan dolido de quien va a salir, pues evidentemente lo muestran de esta manera. Con odio, con rencor. Al que el Eiffy podrá hacer lo que le da la gana. Los emires de Qatar, que hagan lo que les dé la gana. Podrán sacar todos los billetes que quieran. Pero Messi es quien pone en el punto de mira a este club. Y Messi se va a ir. Y me da igual dónde. Y es así de simple. Si mañana incluso se va a un equipo de la MLS, le pese lo que le pese al PSG, probablemente verán más al Inter de Miami, en la MLS, que al PSG. Porque ese es el efecto de Messi. Y hay un técnico, porque al igual que hay muchos críticos que han quedado retratados, también están defendiendo a Messi. Están diciendo lo que muchos pensamos. Y las palabras del técnico sobre Messi es que le da igual lo que pase sobre el terreno del juego. Los problemas del PSG. Yo amo al jugador, al fútbol. A Messi no se le toca. Haga lo que haga. Hay que tener un respeto por este futbolista. Y esto lo dijo el técnico en EGEMC. Porque es uno de los nidos de todos estos críticos. Juan Boiré, técnico del Nantes, lamentó con una mezcla de ironía y dolor. Nos estamos lanzando sobre un tipo. Es vergonzoso. Y al igual que nosotros, amantes y fans del buen fútbol, estoy súper feliz de que se vaya. No lo merecemos. Claro que no lo merecen en Francia. Ni en la Liga Francesa, ni el PSG. Si el PSG es odiado incluso entre los franceses en muchos equipos. Gracias Messi. Y ya está. Dos años que nos ha tenido en el punto de mira. Una temporada mejor, otra peor. Bueno, pues ya está. Pero que hablen como si fueran aquí genios. O como si hubieran sido grandes estrellas. Cuando las grandes estrellas lo han dejado claro. O Rui, Petit y otros futbolistas. No tienen ni idea. Y los que hablan, ¿quiénes son en el fútbol? Dugario. ¿Quiénes son esa gente? Los de EGEMC Sport. Son envidiosos. Son gente rabiosa. Y esta es la realidad. Messi ha sacado un comunicado. Ha pedido perdón por lo que ha hecho. Ha sido consecuente con sus actos. Y esto es otro ejemplo más que tiene que dar. Yo no he visto ningún comunicado de Mbappé. Solo caprichos y risas. No, claro. Y luego que si capitanía. Luego que si no me presento en los actos publicitarios. Luego que si no sé qué. Pero a Messi lo quieren evidenciar. A ojos del mundo. Y el propio Galtier lamenta esta sanción. Se están jugando la liga. Y pierden a uno de sus futbolistas que crea. Déjanlos. Déjenlos. El karma actuará de la mejor manera. Y esto es así. Si no son capaces de disfrutar o aprovechar un futbolista como Messi. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Y Messi, sea cual sea la decisión. Lo deja en el vídeo bien claro. La aceptará. Y se acabará su temporada. Pero basta de estas faltas de respeto. Neymar los silenciaba brutalmente. El técnico del Nantes no lo puede decir más claro. Gracias Messi. Y ya se arrepentirán los franceses. Mediocres. ¿Qué conocen del fútbol? Pues por lo que se ve casi nada. Dos o tres evidentemente. Pero en su gran mayoría. Son fanáticos. Son gente que no son capaces de superar el rencor. De que cuando pensaban que iban a ser campeones del mundo. Pues finalmente no. Y su futbolista. Su niño mimado. No va a ser balón de oro. Ya está. Se ha pasado vuestro momento. Se ha pasado si es que alguna vez lo fue. Porque para un balón de oro que tenéis. Que es Karim Benzema. Tampoco lo habéis sabido valorar. Y esto es el claro ejemplo de los franceses. Que luego encima se dan el derecho de señalar al resto del mundo. Mediocres. Mediocres como ellos solos. Y Messi pues acabará. De la mejor manera posible. Entiendo. En el Paris Saint-Germain. Porque con este vídeo. Ya no se le puede tachar de nada. Ya no se puede decir absolutamente nada. Ha cometido un error. Era por un acuerdo comercial. Pero no pasa nada. Entiendo mi parte de culpa. Saco un comunicado. Cuando no lo ha hecho absolutamente nunca. Así que. Críticos. Calcetín en la boca. Y a ver que tenéis que decir ahora al respecto. Y que intenten lo que quieran. Que busquen desprestigiarlo. Que más desprestigiado. Más mediocre. Más ridículo que va a quedar el club. A ojos del mundo. Con el trato que le estáis dando a un futbolista como Messi. No va a haber nada peor. Y el castigo de la ignorancia. De que nadie le importe el club. No habrá mejor castigo que ese. Y ese es el castigo que le espera el Paris Saint-Germain. Y todos lo verán. Incluso las estrellas. Da igual. En ese club no se puede triunfar. Y si en algún momento alguien pensaba que tenían oportunidades. Era porque se juntaban. Messi. Neymar. Kirillán Mbappé por supuesto. Pero a la vista está. Un club así de tóxico. Un club tan envenenado. Tan, tan envuelto en polémicas. Es imposible que vaya a ninguna parte. Y el que laifi. Que piense con sus billetes y todo lo que quiera. Que ya está. Es lo único que hará. Se dará que hablar por ellos en verano. Porque tienen dinero para fichar. Y en temporada se hablará de sus fracasos. De sus decepciones. Y si es que hablan. Porque cuando Messi no esté. Cuando ya no esté Neymar ni hablemos. Nadie hablará del Paris Saint-Germain. El Lyon tendrá más importancia. Sin ir más lejos que el Paris Saint-Germain. Comentadme a Mantes y Fans de Bonfútbol. ¿Qué pensáis ustedes al respecto de todo esto? Brutal la defensa del técnico. Brutal las palabras de Galtier también. Esto es una realidad. Y que se hundan solo los franceses. Hasta la próxima. Hasta la próxima.